que está llegando, acercándose a nuestro país. El monitoreo para detectar el eventual ingreso al territorio uruguayo se intensificó en estas últimas horas. En la tarde de ayer, el director de Servicios Agrícola del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Leonardo Oliveira, participó de un vuelo especial de vigilancia sobre Paysandú, Salto y Artías, que son estos departamentos linderos a la provincia argentina de Entre Ríos, por donde allí estaba esa nube de langostas que se está moviendo. Otro funcionario del Ministerio y Efectivos del Ejército Nacional están además realizando una vigilancia constante por aire y por tierra, a la vez que un avión de la Fuerza Aérea está sobrevolando la zona casi que de modo permanente. A todo esto se suma la observación que realizan los productores y sus técnicos asesores. Sí, lamentablemente en la madrugada del miércoles, la nube de langostas que tienen alerta a las autoridades se volvió a acercar a la frontera uruguaya y se ubicó solamente a 25 o 30 kilómetros en línea recta a la orilla del río Uruguay. Está a la altura de una ciudad que se llama Federación, una ciudad en Entre Ríos, que está cerca, en frente, de Villa Constitución, en Salto. Por la cercanía de las langostas al Uruguay, en la tarde del martes el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca decretó una alerta roja a nivel nacional y en ese marco señaló que hay varios aviones prontos para fumigar a los insectos apenas ingresen al país. Un elemento clave, como ya dijimos, es el estado del tiempo. Las temperaturas altas y los vientos del oeste potencian la llegada de las langostas a Uruguay. Lo positivo es que hay algunos pronósticos que dicen que a partir de mañana va a haber una baja notoria en la temperatura, va a haber unas máximas de 9 grados previstas, así que sería una temperatura bastante baja, y que los vientos podrían ser los opuestos a los que requieren las langostas para llegar a Uruguay, lo que significaría un obstáculo en su avance hacia nuestro país. Sin embargo, por las dudas, el Ministerio habilitó a través de una resolución excepcional el uso de sipermitrina al 15% luego de casi 80 años sin que estuviera autorizada su uso en el país. Para hablar de esto y de todo este problema y de qué perspectivas tenemos, tenemos en línea al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos Mario Uriarte. Bienvenido al programa, Ministro. Buenos días, un gusto de estarlos acompañando. Gracias. Bien, Uriarte, estábamos hablando sobre también algunas condiciones como puede ser ahora la lluvia, el viento, las bajas temperaturas que se pronostican. ¿Esto puede ayudar a que no lleguen las langostas a nuestro país? Sí, gracias a Dios, incluso nosotros tenemos previsto que el ingreso se podría dar en el día de ayer y con las bajas temperaturas que hubo, la manga se movió muy poquito, se desplazó primero hacia nuestro país, unos pocos kilómetros y después volvió para atrás. O sea, que el clima nos ayudó y hoy estaba previsto lluvia, que no sé si está lloviendo en estos momentos en salto, todavía no me pude comunicar, pero si llueve, la langosta no llueve, no se mueve con lluvia y para hacerlo además se mueve con temperaturas superiores a los 20 grados, que como bien ustedes decían, los pronósticos anuncian temperaturas bajas. Entonces, por lo menos nos dan esperanzas de que vuelvan a soplar vientos del este, del sur y la alejen de nuestras costas. Claro, Ministro... Pero la tenemos casi adentro, esa es la pura verdad. O sea que, perdón, cuando dices que está casi, casi, o sea que en realidad, por más que hablemos de todos estos fenómenos que pueden llegar a pasar en cuanto al tiempo, al clima, es muy difícil que no ingresen. Tenemos que estar preparados para que ingresen. Sí, y en eso estamos. En eso estamos, ya tenemos los equipos terrestres, aéreos, los productos, los mismos productores están alerta porque cercana a esa zona, cercana, por suerte si entran por donde está previsto que entren, es más fácil utilizar las aplicaciones aéreas, pero hay una zona muy importante, ahí al sur, de citricultura y horticultura, pequeños productores hortícolas que están realmente expuestos y en una zona que nos preocupa y, bueno, estamos trabajando con ellos para tomar las medidas del caso. ¿Cuál, Ministro, cuál podría ser el impacto de la llegada de estas langostas al país? Tanto en pérdidas económicas como en pérdidas de producción. Eso es una linda pregunta y en primer lugar nos permite transmitirle calma a la población porque esta langosta no es ninguna amenaza hacia la salud humana, es hacia factores vegetales, factores de producción. Y otra cosa que también me gustaría compartir con ustedes es que hemos hecho un seguimiento del camino que ha recorrido esta manga que viene de Paraguay y, en general, salvo algunos cultivos de raygras, que son pasturas forrajeras, no han dejado un desastre, una catástrofe por donde han pasado. Aparentemente prefieren los montes nativos, los pajonales, que es donde paran para pasar la noche, pero en este caso, cuando se llegan a los citrus, a un cultivo tierno como pueden ser las hortalizas, bueno, puede ser su daño. Son muchísimos, son millones de individuos, ¿no?, que componen esta manga y se tienen que alimentar de vegetales. Entonces, el daño, más que nada, va por ese lado. ¿Y está cuantificado cuál podría ser el impacto? No, no, porque depende por donde ella pase. Si ella pasa por campo, por monte natural, el daño es mucho menor. Ahora, si ella pasa por la zona hortícola de Salto, con productores pequeños que viven de ese sustento y se le comen la producción, el impacto social es mucho mayor. Ministro, ¿cuál es la evolución natural de una manga de langostas? Es decir, ¿qué pasa con ella finalmente? ¿En algún momento se dispersan, mueren por su ciclo vital o siempre se mantiene y sigue viajando por la región? Bueno, esta es una langosta de las cuales nosotros no estamos acostumbrados a ver en Uruguay. Es más bien de Paraguay, del Chaco paraguense, que es el Chaco paraguayo, que es más grande, es de color amarronado. No es ni siquiera la Tucura, que es de color verde, grande, y que tuvo a hacer destrozos en Uruguay, ni siquiera de la chiquita, que es la que nosotros tenemos y es más común verla en nuestro campo. Esta langosta normalmente no llega a Uruguay. Y estas eclosiones que producen estas mangas de millones de individuos, se deben a condiciones de humedad y temperatura que provocan una eclosión demográfica similares a los mosquitos que a veces tenemos durante el verano, o los cascarudos que a veces aparecen en cantidades inusuales. Esto es una explosión demográfica inusual que luego, ayudados por vientos y masas de tipo tropical, han bajado hacia el sur, desplazándose muchísimos kilómetros anormalmente, y provocan un cierto desequilibrio dentro de la normalidad de la naturaleza, provocan un cierto desequilibrio. Pero no es más que eso. ¿Pero cómo termina el ciclo? Sí, eso mismo. El gran riesgo que tenemos es que no logremos controlar esta manga que se queden acá donde están y lleguen las temperaturas como para que ya se pueda reproducir. Y si esta gran masa, que ya hoy es grande, llega al momento que la temperatura le permita reproducirse, el problema se puede agravar. ¿Qué temperatura necesita para la reproducción? 20 grados o más, ¿no? Sí, sí, justamente. O sea que tenemos... Bueno, o sea que las noticias de las temperaturas de la semana que viene son buenas en principio porque van a bajar. El plan de contingencia que tenemos implementado a su arriba Uruguay es controlarla. Bien. No podemos dejar que este desequilibrio provoque otro desequilibrio peor. Cuando dice controlarlas, también es la utilización de pesticida que estábamos nombrando. ¿Cipermetrina, que no se utilizó en estos últimos 80 años? Sí, no, no es tan así. No se está utilizando con este fin. Pero es una droga de las más inocuas que se utiliza en la sanidad animal que es un garrapaticida muy común, muy utilizado en nuestra ganadería. Pero no se utilizaba con este fin y por lo tanto tuvo que ser aprobado para ese fin. Y es de los productos más inocuos que de parte no afecta también otras especies de insectos que nos preocupan defender como son el caso de las abejas. Por eso es que exhortamos a la población que no haga uso de productos químicos, que haga la denuncia cuando avisten a las langostas y que sea personal del Ministerio que realice dichas aplicaciones y a las dosis que tienen que ser. Ministro, ayer leía, sabía que lo íbamos a entrevistar sobre este tema y leía, Uruguay tuvo una larga tradición de luchar contra estos animales en otras épocas. Incluso había un servicio nacional de lucha contra la langosta que dio muchos problemas, pero bueno, estaba organizado. El que fue presidente Tomás Berreta en la época que era intendente de Canelones repartía unos lanzallamas caseros para que los productores atacaran a la langosta, la cuestión es que la logramos vencer o se alejó del Uruguay durante décadas. Ahora parece estar volviendo, leí un artículo de su compañero del partido, Eduardo Blasina, que decía que todo esto, tomando en cuenta el cambio climático y los aumentos de temperatura que están ocurriendo, es de prever que puedan seguir apareciendo y volviendo. Y él proponía, no sé si revivir el servicio de lucha contra la langosta, pero sí hacer lo que se ha hecho contra el COVID-19, que es pedirle a los científicos uruguayos que den una mano en esto. Usted como lo ve en un momento también de recorte de gastos, pero que algo hay que hacer también para anticiparse a esto. Totalmente de acuerdo, digo, eso es lo que se refiere Blasina, es referido a la década del 40, fin del 40, que fue la tucurí que probó realmente daños enormes en la producción y después tuvimos y después tuvimos en el 2000, 2000 y algo, tuvimos otra eclosión en plena seca con la chiquita que competía con la comida para los propios ganados. Pero la situación de hoy es muy distinta en aquel entonces. Hoy tenemos herramientas que antes no disponíamos, de hecho, hace dos meses que estamos monitoreando la evolución de esta manga y nos dio tiempo para prepararnos de la mejor manera para recibirla. Pero indudablemente que todo el aporte que se puede hacer desde el punto de vista científico para estar mejor preparados es bien recibido y te diría que no necesariamente implica un tema de costos porque en estos tiempos de solidaridad sabemos y damos por descontado que vamos a tener la mejor mente trabajando para encontrar una solución a estos temas que por ahora están dentro de la normalidad de la naturaleza. Ministro, me quedó la duda cuando hablaba a propósito de la temperatura si el plan es controlarla antes de la llegada de la primavera o donde haya un día antes en el correr de las próximas semanas que esté ya de por sí la temperatura sobre los 20 grados eso ya significaría un problema. No, es que apenas entre al Uruguay vamos a tener que controlarla. No podemos esperar a que lleguen las temperaturas altas es decir vamos a hacer la idea es tener los máximos esfuerzos para controlarla y de hecho tenemos siete aviones dispuestos para ese fin y equipos terrestres que están apostados cerca para poder controlarlo. Pero las medidas eran más exitosas ¿se entiende que las medidas previstas por el gobierno uruguayo son más exitosas que las que se estaban aplicando en Argentina por ejemplo? Y pretendemos que lo sean vamos a hacer los máximos esfuerzos para que lo sean. Bien. Ministro Urgarte muchísimas gracias por estos dos minutos y por toda la explicación. Por favor a la hora. Igualmente hasta luego. Bien, bueno esperemos ¿no? Esperemos que baje la temperatura las medidas